Sin tabús, Misterios Ocultos Amigos de Misterios Ocultos, esta noche tenemos al Maestro Chuy con nosotros, presten atención, hoy vamos a platicar con él de la relación entre la salud, el Feng Shui, y cómo tiene que ver cada uno de los elementos para que nosotros estemos al cien o tengamos dificultades en el área de la salud. Maestro, bienvenido, buenas noches. Hola Mayra, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues yo aquí feliz de estar ahora cien estos días acá en California disfrutando de California y pues sobre todo trabajando. Definitivamente sé que tiene sus talleres pues de aura, pues de todo lo que ayuda a empoderar a las personas en todas las áreas de su vida, economía, todo hacia algo mejor, hacia el bienestar, Maestro. Así es, efectivamente. Y precisamente hoy platicaremos de estos elementos y cómo se relacionan con el Feng Shui en el área de la salud. Bueno, mira, es bien importante que la gente conozca que esto del Feng Shui es una ciencia. No es algo basado en nada más poner muñequitos y gatitos, buditas y esas cosas para la suerte, sino es el manejo de los cuatro elementos. Por ejemplo, si tú quieres conocer cómo va a estar la salud de una persona, todo lo que es basado en los conocimientos que vienen de China, como es el Tai Chi, Chi Kung, Kung Fu, acupuntura, herbolaria, masaje, Feng Shui. O sea, todo eso proviene en la base de los cinco elementos. Y hay una ciencia que también se llama Basai o Basi, que es los pilares. O sea, a través de la fecha de nacimiento de una persona, se ve cómo va a predominar sus elementos de acuerdo también a los animales del signo astrológico. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar al 2021, que es el año del buey de Metal Jim. Estamos ahorita en diciembre en un año rata metal. En la medicina china veremos lo siguiente. El fuego está relacionado con los órganos del corazón intestino delgado. Después está la tierra, que es el estómago y el páncreas. Después tenemos los pulmones, que es metal. Metal, pulmón con intestino grueso. Riñones y vejiga, agua. Y luego la madera, que es higarrovesícula. En este año que acaba de pasar, como lo expliqué también aquí en tu programa, cuando hicimos unos comentarios acerca de predicciones, vimos que el elemento y la enfermedad que iba a prevalecer, pues eran las vías respiratorias, por ser un año metal y por tener carencia también de fuego. El elemento más carente en este año 2020 y en el 21 es el elemento fuego. Por ese lado, vamos a ver, en el externo, o sea, vamos a ver, metal, agua, tierra, son los elementos predominantes, ausencia del fuego. Traducido en enfermedades que siguen los padecimientos del sistema respiratorio. Pulmones. Y también la carencia del fuego va a hacer que muchas personas tengan problemas con el sistema digestivo, desde indigestión o infecciones o diabetes o etcétera. O sea, que si no se cuidan y no tienen en balance esos elementos, con la energía del año, pues ya empezaron muchas personas con esos achaques también. Fíjense cómo nosotros, pues, vivimos nuestro diario vivir así sin prestar tanta atención a estas recomendaciones y a estas observaciones, porque es un hecho. Esto no es algo que se viene diciendo de ahorita, sino de muchísimos años atrás y año tras año. ¿Se sacan estas alineaciones o cómo les podríamos decir, maestro, estas, no tanto como predicciones, sino es lo que toca, no es lo que viene, es lo que está escrito? Claro. Claro. Ahora, yo lo que hago, haz de cuenta, es que cuando voy a hacer una visita, porque pues voy a las casas, veo negocios, voy a restaurantes, o sea, hacer un análisis, veo cómo están los elementos de la persona y cómo están los elementos del negocio. Entonces, si están en discrepancia o están en carencia o están saturados, pues el negocio no funciona y la salud tampoco, ¿no? Por ejemplo, ahorita todo lo que son las cosas de refinerías, los restaurantes, la comida, ese elemento fuego, y a eso le está yendo bien, aunque hayan apariencia, el cierre de muchos restaurantes, pero los que se están adaptando a los cambios, por ejemplo, y están haciendo comida para llevar, están teniendo mucho movimiento, al menos mis clientes tienen un montón de movimientos. Sí. Entonces, vamos a ver elementos que no van a estar muy bien, como, por ejemplo, lo que son las finanzas, o sea, la parte del dinero que tiene que ver con la madera, porque el metal corta la madera, todo lo que son papelerías, todo lo que son productos de origen, o sea, de papel, de todo ese tipo de cosas, algunas cosas relacionadas con las modas, aunque también el espectáculo es fuego, pero la moda es, o sea, ya el corte, la moda, el diseño, es madera, entonces no está muy bien aspectado esas situaciones. Vamos a ver, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en la salud de una persona, si tiene demasiado metal, lo primero también que le va a fallar, además de los pulmones, pues es el hígado, porque el hígado es madera, y el metal corta la madera. Entonces, las personas deben de tener ese balance entre la casa, en el lugar donde vivían, porque la mitad del tiempo, bueno, ahora, ahora con esto estamos casi full time, o sea, en casa, pero antes la regla era, 50% del tiempo estás en tu casa regenerándote, descansando, como quien dice, reciclándote y renovándote, y 50% en la calle, en el trabajo. Y fíjense, es importante que si estamos en exceso o en falta de, nos podamos apoyar de ciertos elementos o cambios para podernos adaptar a lo que ya es un hecho que viene. Entonces, la recomendación en este caso, si sabemos que vamos a batallar con pulmón y con todas estas situaciones, ¿qué podemos hacer nosotros para podernos apoyar en esas áreas para que no nos ataque, digamos, mal? La respiración es fuego. Lo que tienen que hacer, y más que ahora está todo el mundo con el bozal, yo le llamo bozal al tapabocas, ya que todo el mundo anda con su bozal. No, sí, ¿cierto? Nos tienen bien controlados y calladitos, maestro, ¿eh? Calladitos y controlados. Entonces, lo que hay que hacer es hacer ejercicios de reírse. Había un Buda hace muchos años que su trabajo era, entraba a una población y lo que hacía era hacer reír a la gente. Reír es una de las medicinas más importantes que hay. Y si no te sale la risa, acuéstate en la cama, acuéstate en el piso y empieza a reír fingidamente. Cuando te des cuenta ya vas a estar contagiado de una risa que vas a estar a carcajadas y eso te va a sobreoxigenar. El miedo contrae los pulmones y jalea. Y aquí de lo que se trata es que respires. Fíjate bien, o sea, cómo a través de una respiración de algo tan sencillo que es la risa, que no cuesta nada. Así es. Puedes transformar eso. Hay personas que están tan trabadas, tan bloqueadas, que no pueden reír. Pues ríanse, aunque sea fingido. Escuchen chistes. Vean algo gracioso. Conéctense con la energía de la risa. Y después de eso viene un estado de meditación profundo. Yo he dado terapias a personas que he llevado a lugares a lo largo de este tiempo. Me los llevo a la montaña y los pongo a reír tres, cuatro horas. Y después, así como la carne asada, los volteo, los pongo hacia la tierra y los pongo a llorar. Y lloran dos, tres horas. Pero después de eso están tranquilos. Seremos y en un estado profundo de meditación. Qué hermoso. Sí, bueno, los elementos de las... Claro. La otra, hacer respiraciones profundas. En tu casa. O sal, si es que sales a algún lugar al aire libre, a donde puedes estar sin el bozal, ahí ya es tu respiraciones. Sal a aire. Exacto. Esas dos cosas van a ayudarles muchísimo y están metiendo fuego, porque la respiración es fuego. Hermoso. Fíjense, algo tan sencillo que podemos hacer, sin embargo, si no se tiene el conocimiento, pues uno está a la deriva o al X, ¿no? Pero precisamente por eso es tan importante que cualquier duda o pregunta que tengan de lo que hemos platicado en esta ocasión con el maestro Chuy, que es experto en Feng Shui y en tantas técnicas más, pues puede asistirlos. De hecho, está aquí en el sur de California, maestro. Sí, ahorita estoy aquí en Los Ángeles, en California, precisamente porque hay mucha gente que me pide que vaya yo a hacer el análisis de sus casas, a ver cómo están funcionando las cosas para el año que viene, porque mucha gente dice, no, pues es que yo quiero saber qué tengo que hacer y cómo le voy a hacer para que me vaya mejor. Bueno, pues a ponerse las pilas y en la acción es como mejor les va a ir. Se quedan nomás lamentándose, no hacen nada, se quedan todos deprimidos en la casa. Digo, quédate todo deprimido en tu casa. O sea, quédate en tu casa, pero ponte a reír, ponte a hacer algo, cuéntate chistes, empieza a limpiar tu casa, saca todo lo que no sirve. O sea, no tiene por qué encerrarse y estar ahí sin hacer nada, deprimidos, y quizá a lo mejor hasta tomar pastillas que después se van a hacer con dependientes una pastilla. Reír no te va a hacer con dependientes. respirar, no hay nada mejor que respirar profundo. Hasta que no nos empiezan a vender el aire, todo está bien. Exactamente, así será, maestro. Bueno, amigos, ya saben, si se quieren preparar para finalizar el 2020 y darle inicio al 2021 como debe de ser con todo el positivismo y la buena energía y abrir sus caminos, ahí está el maestro Chuya. La orden está en el sur de California. Aprovechen que está local. Igual a distancia, ustedes saben que los puede asistir, pero hay un número a marcar, hay un WhatsApp. ¿Dónde nos comunicamos, maestro? Claro que sí, me pueden localizar en el 1-5-6-2-3-3-4-7-4-3-5, 1-5-6-2-3-3-4-7-4-3-5. Me localizan también en Instagram y en Facebook como Emigdio Espinosa Maestro Chuya. Ahí está, amigos, Emigdio Espinosa Maestro Chuya. En Facebook y el número para consultas, ¿cuál es, maestro? 5-6-2-3-3-4-7-4-3-5. Por favor, cuando llamen, dejen mensaje. Si no les contesto, déjenme mensaje. Yo me comunico con ustedes o si es WhatsApp y rápido me comunico con ustedes y les puedo informar lo que necesito. Me parece excelente. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Y será hasta la próxima. Un placer, gracias. Gracias, hasta la próxima. Misterios Ocultos